Déjame verte llorando Déjame estar a tu lado Cerquita de tu alma, juntito al dolor Déjame verte llorando Quiero secar ese llanto Que estás derramando por un mal amor Yo soy el mismo de siempre Sigue sangrando la herida Que un día de la vida me dio tu querer Sigo buscando consuelo Sigo pidiéndole al cielo Deseas en mi vida lo que ya no fue Déjame hablarte en secreto Quiero decirte al oído Que mi último nido también fracasó Pero tú no hagas recuerdos Dale al pasado tu olvido Y empieza otra vida Sin ver tu dolor Alza tu cara de rosa No porque estés derrotada Te humilles el alma Pensando en su amor Vamos a darnos la mano Somos dos viejos amigos Estando vencidos Creemos en Dios o En Dios No porque estés derrotada Toda la vida me dio